¿Y qué no justifica la tradición? En realidad yo creo que... No te quiero cambiar la pregunta, pero me parece que lo que tendríamos que pensar es si nosotros realmente consideramos que la vendimia tiene que o no ser tradición. Si la analizamos de donde nace y lo que es hoy, más allá de todo lo que la yorna tecnológicamente y demás, sigue conservando lo que tenía en el siglo atrás, donde había desfiles por las calles de carros, había una reina que era la chica que elegían en la viña y que concursaban también por el reinado, un cura que habrá bendecido los frutos seguramente, y una reunión en las pulperías en ese momento que era el circo criollo, que se parece mucho a lo que es la vendimia, digo, era un poco de música, un poco de danza, tradición, inmigrantes, o sea, había mucho condimento de eso. Cuando nosotros pensamos hoy en la vendimia y la vemos, el debate es si tiene que seguir hablando de lo mismo. Y yo creo, en lo personal, y me hago cargo de esto, que considero que es su gran fortaleza que sea tradición pura la vendimia y que hable de los mendocinos, y que no sea un espectáculo más como tantos del mundo y del país donde, para que el evento sea exitoso, hay que traer al artista más famoso del momento. Vendimia es lo que es, por eso que contamos todos los años con más o menos... Porque no necesitas traer al más famoso del momento. Entiendo que no. Tipo San Juan, decís vos. Bueno, ¿y cuánto...? Pues sí. El... 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 ... ... ... Gracias.